Ya que esta preposada, pues la quisimos organizar con mucho cariño para esta colonia, Enrique Cárdenas, y pues en eso nos organizamos aquí con el visto bueno del director del DIP, el licenciado Oscar, y el coordinador de este evento, el licenciado Hierro, quien anduvo él aquí en la tarde arreglando aquí. Y pues todo lo que hoy se ha organizado es para que sus niños y ustedes que estén presentes, pues se diviertan y que la pasen bien. Ese es nuestro objetivo, hacer convivencia en las colonias para mejorar esos lazos familiares entre todos, porque somos una sola familia, que es la familia mantense. No hay otra palabra, no hay otro propósito, más que tratar de lograr convivir, ¿sí? Es el esparcimiento de que sea convivencia entre todos los vecinos. Ese es el propósito y que lo disfruten los niños, porque el sistema DIP, ¿sí? Estamos al pendiente. Vamos juntos de la mano, todos unidos, avanzando en mi ciudad, dulce de verdad. Sintiendo el cambio, ahora estamos trabajando fuerte, lo logramos, es mi lugar, y orgulloso voy a estar. Transparencia y comunicación, humildad y mucha atención, todo el apoyo para la sociedad, nuestra meta es juntos cambiar. ¡Gracias por ver el futuro! ¡Vamos!